Técnicas de precio para aumentar ventas. ¿De qué es? Acompáñame. Negocios en digital 1038. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de negocios en digital. Ya saben, el podcast en el que hablamos de negocios todos los días de lunes a viernes. Y hoy vamos a hablar sobre las técnicas de precio. En algunos episodios del podcast anteriores habíamos hablado sobre las estrategias y cómo, digamos, trabajar estas técnicas ayuda y mejora la percepción de cómo ve la, cómo procesa el cerebro. Es súper interesante para aumentar esas ventas. Lo vamos a ver. Pero bueno, ya saben, siempre invitarles a que si quieres conocer ahora mismo, hoy, de manera gratuita, cuál es el sistema de captación de leads calificados que puedes conseguir a través de LinkedIn de manera constante, predecible y escalable, pues que yo enseño a todos los profesionales y empresas que buscan las formaciones y mentorías conmigo, pues te dejo el enlace cateman.com slash masterclass. Podrás revisar a lo largo de 25 minutos cuál es esa metodología, ese sistema de trabajo que nosotros lo hemos incorporado, lo hemos, hemos aprendido porque nos hemos formado y luego lo hemos adaptado a nuestra realidad. Bueno, vamos a comentarles. Dices que hoy vamos a hablar sobre qué, cuáles son estas técnicas de pricing, ¿no? Y normalmente que cuando pasamos por un embudo dentro de LinkedIn, captamos esos nuevos potenciales clientes y arranca un proceso de venta en el cual sí o sí llega un momento en el cual tienes que presentar los precios dentro de las propuestas de esos potenciales clientes. Y la combinación, entiéndase bien, de estrategias que ya hemos hablado en algunos episodios del podcast y las técnicas de precio son las que te pueden ayudar a convertir de mejor manera, ¿no? Y hoy vamos a hablar sobre 10 técnicas de pricing muy importantes que puedes tú utilizar para tu negocio. Y vamos, bueno, vamos a empezar. Esta información yo saqué de una escuela de negocios que se llama The Power Business School y pues está muy, muy interesante. Por eso me he detenido un poco y les voy a dejar algunas gráficas que hemos redactado nosotros desde la, que hemos creado propios de la agencia. Desde aquí un saludo a Tania, que es la persona que me ayuda muchísimo con esto, sobre este tema, ¿no? Entonces, la primera técnica, reducir el dígito a la izquierda por 1, que va de la mano en que, bueno, si es que es 100, le puedes bajar a 99. Si es que es 80, le bajas a 79. Pues esto hace automáticamente que el cerebro piense en un rango inferior al que casi está llegando, ¿no? Esto es una práctica o una técnica, digamos, muy utilizada. Técnica número 2. Utilizar el tamaño de la letra. Es decir, cuando tú presentas en la propuesta, sea en tu página de venta, en una propuesta comercial, normalmente deberías utilizar letra pequeña en relación, no muy grande, ¿no? Un título así, un grandote, ¿no es cierto? Que diga, pues, 2.000 euros. Sino que, y pues en una letra tamaño 50. Sino que, pues, ocupes en una tamaño 30 o 20. O incluso más chica, dependiendo el contexto, pero a eso vamos, ¿no? El tamaño de la letra también ayuda a, pues, esa percepción que estamos diciendo sea más reducida del mismo precio, ¿no? Técnica número 3. Elimina el punto en los precios. Y es que mientras más largo se vea el número, por ejemplo, 2.500 dólares y pones 2, coma de 1.000, la separación de 1.000 y 500 dólares, se ve más largo a, pues, de poner 2.500 sin punto. El número, de por sí, se va a ver más corto. Eso también está aumentando a esa percepción de, si es que es más largo, pues, más grande el precio, ¿no? Nuevamente, estas son técnicas. Técnica número 4. Usa las palabras relacionadas con una pequeña magnitud, ¿no? Y es que normalmente sería equivocado poner palabras que vayan de la mano como que es alto, grande, ¿sí? En el precio, ¿sí? Esto no quiere decir que dentro del copia anterior, pues, tú estés dando un alto rendimiento, sí, un alto o un buen mantenimiento, en fin. Sino que dentro del precio, una de las características que tú puedes poner como una característica es, por ejemplo, es 147 dólares alto valor o alto rendimiento o alto, qué sé yo. El valor alto rendimiento no ayuda a hacer que esa percepción del precio baje. En vez de que si yo pongo esos mismos 97 o 147 dólares, es un bajo rendimiento o una baja inversión, por ejemplo, ayuda, ¿sí? El bajo, adjetivos como pequeño, bajo, diminuto, reducido, ayuda a la percepción de los usuarios para que baje el nivel del precio, ¿sí? Entonces, utilizar estos adjetivos. Técnica número 5. Sé preciso con los precios altos. Y es que cuando tenemos precios altos, por ejemplo, estamos hablando de high ticket sobre 5,000, 6,000, 20,000, 30,000, desarrollos de programas que van sobre 40,000, 50,000 dólares. Es mejor ahí utilizar los precios precisos. Más bien, no precisos, quiero decir. Porque, por ejemplo, esto hace que al ser una venta muy racional, el detalle te da esa experiencia de decir, ah, es que esta persona realmente llegó a este número. En vez de poner 15,000 dólares, pone 14,635. ¿Por qué? Porque ese es el cálculo preciso de ese high ticket que tú estás dando, ¿sí? Entonces, esa especificidad ayuda a que, pues, dentro de las negociaciones también valide que es un precio real, ¿sí? O racional. Técnica número 6. Colocar, y esto me encantó mucho porque normalmente si nos regresamos a la escuela y tenemos la línea, ¿no es cierto? Nos enseñaban la línea numérica que iba de izquierda a derecha, en el cual a la izquierda estaba el cero y a la derecha iba creciendo esta línea, ¿no? Entonces, si tú en un marco o en un rectángulo pones el precio, si es un precio pequeño, puedes alinearle a la izquierda. Y si es que es en el mismo rectángulo donde estás etiquetando, poniendo, mostrando el precio, lo pones a la derecha para precios más altos, ¿sí? Esto ayuda a que el cerebro se conecte con esta realidad de la recta numérica. Precios más pequeños alineados a la izquierda, precios más grandes alineados a la derecha. Técnica 7. Utilizar números redondos y es que, otra técnica es que nosotros podemos tranquilamente quitar y esto para compras emocionales, es decir, compras de bajo ticket, ¿no es cierto? El poner 15,67 no te ayuda a que pongas 15 o que pongas 16, ¿ya? Son de high ticket, son compras emocionales. Normalmente las compras emocionales son de, pues, low ticket, puede ser algo de mid ticket también, pero sobre todo low ticket. Pero pasa lo contrario y esto ya lo habíamos hablado antes en compras más racionales donde el precio es más alto y, pues, ahí sí se argumenta que el precio esté con decimales. Técnica número 8. Añadir un contraste visual a los precios descontados. Y yo también diría que, aparte del contraste visual, ya vamos a hablar de qué va, no solo para los precios descontados, sino para el valor que das a las formaciones o a los productos que tú estás dando. Me explico. Si es que tú pones precio original 40 dólares, pero precio rebajado 25 en el mismo tipo de letra, en el mismo nivel, los dos de 35, Tess New Roman, no, sino que el 1 esté en 35 y el precio rebajado esté más pequeño, es decir, en un 30. Realmente que se note en el volumen del precio que esté más chico al momento de imprimir. ¿Sí? Y, pues, incluso con otro color, más resaltado. Más resaltado, pero más chico, que me dice, ah, mira, el grande es más grande, el precio original es más grande, estoy hablando de 40, y te bajé a 35. Más pequeño ese número, ¿sí? Técnica número 9 es la regla del 100, y es que esto va muy de la mano también para descuentos, porque para descuentos con precios debajo de 100, pues, no ayuda mucho que le pongas el 3% de descuento o el 3% de descuento, va bajo el 100, ¿no? Que es mejor ahí, por ejemplo, poner el 10% de descuento, ¿qué es más? En descuento, ¿3 dólares o 10%? Entonces, aunque sea lo mismo, ¿sí? Es mejor poner con el número más alto el descuento, ¿sí? Y lo mismo, ¿no? Para números absolutos con precios con más de 100, ¿sí? Igual, si es que el descuento es, el porcentaje de descuento es más chico, el 10% de 3,500, no va a ser lo mismo que le pongas ese 10% de 3,500 en un número que va a ser muchísimo más grande, ¿sí? Y en este caso sería expresado en dólares, ¿sí? Y en este caso sería 35 dólares. Listo. Vamos con la última técnica y es, ofrece descuentos fáciles de calcular. Esto, bueno, normalmente aplica cuando le haces difícil y fácil. Ah, es que tienes un 15,7% de descuento. No, redondearle a un 17% de descuento para que lo calcule. O a un 10, o a un 15, o a un 20. Que de pronto es mucho más fácil para hacer los cálculos. Y nada, con esto les dejo a aquellas personas que quieran ver de manera gráfica todas estas técnicas que les he dicho, pues pueden acercarse a las notas del programa y puedes ver, solo digitar katieman.com slash podcast y el número, que es en este caso el 1038. Y así pueden acceder a cual, a cualquiera de los números, ¿no? katieman.com slash podcast y slash el número para que puedan ver las notas del programa. Nos vemos y nos escuchamos el día de mañana con otro episodio del podcast, así que no se lo pueden perder. Si este contenido les va a ayudar, por favor aplíquenlo, comenten lo que les pareció, aplíquenlo en sus propuestas y verán cómo va aumentando esa tasa de conversión para el tema de los cierres, que es tan importante. Y nada, si están en los podcast shares, dejar sus valoraciones de 5 estrellas, ya saben, esto nos ayuda muchísimo. Suscribirse también al YouTube, a nuestro canal. Y nada, nos vemos y nos escuchamos. Se les quiere mucho. Chau, chau. Chau.